Luego de la aprobación del proyecto de temario de la OEA, el gobierno de Nicaragua a través de su ministro asesor rechazó que la situación de Nicaragua fuese incluida en la agenda de la Asamblea por considerar que se interfiere en los asuntos internos del país. Ese jueves se aprobó el temario a debatir durante la 49 reunión de la Organización de Estados Americanos en Medellín, Colombia, incluyendo el tema de la situación de nuestro país. El representante de Nicaragua, Valdar Hansky, pidió la palabra para rechazar la inclusión del tema de Nicaragua y solicitó su retiro. Sin embargo, su petición no tuvo respaldo. Por considerar que continúa siendo un acto de interferencia en los asuntos internos de Nicaragua, desconociendo los avances del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional hacia el fortalecimiento de la paz y la armonía entre los y las nicaragüenses. Expresamos nuestro desacuerdo con la inclusión de este tema y solicitamos su retiro del proyecto del temario de la Asamblea General. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, distinguido delegado. De no haber más observaciones, se toma nota y se considera aprobado el temario. El gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional retomó con la Secretaría General de la OEA el memorándum de entendimiento para el fortalecimiento institucional, político y electoral de Nicaragua suscrito en febrero del año 2017. Los distintos poderes del Estado, legislativo, ejecutivo, electoral y judicial están avanzando en identificar las reformas políticas electorales e institucionales necesarias para continuar perfeccionando nuestra joven democracia y que garanticen, entre otras cosas, elecciones libres, abiertas, transparentes y acompañadas en el año 2021 de conformidad con el periodo constitucional establecido. Durante el debate de diversos temas, varios cancilleres se refirieron a la situación de Nicaragua entre ellos, el representante de Canadá, nación que en los últimos días impuso sanciones a 11 funcionarios del gobierno. Sobre Nicaragua, como copresidente con Chile del grupo de trabajo de la OEA Canadá quiere contribuir a la creación de condiciones que garanticen un proceso de diálogo nacional incluyente Instamos a Nicaragua a que restaure el acceso total a los mecanismos de monitoreo de derechos humanos incluyendo la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e implementar acuerdos que surjan del proceso de negociación. El gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que condenaría los abusos de derechos humanos en Venezuela y Nicaragua. En esta primera oportunidad, en su intervención, la representante del país centroamericano dijo que se debe cumplir con los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación entre el gobierno y la alianza cívica. Presidente, asimismo, El Salvador ha expresado su profunda, profundísima preocupación por la crisis política que desde abril del 2018 enfrenta nuestra hermana República de Nicaragua por un diálogo efectivo y de buena fe, acelerando la consecución de acuerdos sustantivos y el pleno cumplimiento de los compromisos alcanzados. No nos olvidemos que cada día que pasa exponemos a nuestros hermanos nicaragüenses a diversas violaciones de sus derechos fundamentales. Argentina también se refirió a la ley de amnistía y pidió avanzar en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. La Argentina está profundamente preocupada por la crisis generalizada que atraviesa Nicaragua. Por todo esto, estamos convencidos que esta Asamblea General representa una oportunidad para continuar con la apreciación colectiva sobre la situación en Nicaragua y avanzar con la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. De igual forma, varios representantes de países pidieron que no se permitiera la presencia del enviado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, al asegurar que ese país ya no es miembro del organismo. El representante de Uruguay optó incluso por retirarse de la reunión. Nos retiramos de esta reunión, pero no renunciamos a los lazos de hermandad y de fraternidad que nos unen a todos y cada uno de los países de la región. No somos ajenos a la situación en Venezuela, en Haití, en Nicaragua. Nos preocupan, y mucho, los muros y los emplazamientos con los que en vano se intenta resolver esas problemáticas. María Esther Ordóñez, Acción Diego.